Hola, ¿cómo va? En este video vamos a mostrar un gameplay continuación del anterior y vamos a mostrar cómo hacer una super mega inmigración. Fíjense, Montevideo empieza con 24.000 habitantes y ya tenemos 4.59 millones. En el primer capítulo lo llevamos a 1.5 y en este segundo capítulo lo subimos 3 millones más. En un par de años estamos en 1880 y también les muestro cómo hacer crecer el Producto Bruto Interno. Estamos en la posición número 4, justo abajo de Inglaterra, Francia y China, pero en el tercer capítulo lo vamos a dejar atrás cómodamente. Y eso es todo, los dejo con el video. Si les gusta un like y subscribe, es súper agradecido, nos vemos. Ahora, ¿cómo va? Estamos con el segundo episodio de Uruguay. Hice algún error de cálculo. Brasil. Estoy buscando dónde expandirnos porque nos quedamos sin población pese a que empezamos con 24.000 y ya estamos en 1.500.000. Estamos como creciendo demasiado lento ya. Estamos llegando al límite de la capacidad de población de la época. Y las vías de expansión locales son Brasil o Argentina, pero Brasil está aliado con Inglaterra, Argentina está aliado con Perú y Bolivia. Y para expandirnos seguramente hay oportunidades por todos lados, pero la flota tiene una sola flotilla, pese a que construí 10, porque simplemente no hay gente para ocupar los puestos. O sea que es como que se me fue la mano con la construcción. Debería haber hecho alguna invasión antes y bueno, fue un poquito de un golpe de mala suerte que nuestros vecinos cercanos tengan tan buenos aliados, pero seguramente en el mundo habría lugares donde pudiéramos invadir más fácil. Es cuestión de ir explorando en el futuro. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como yo soy argentino y nací acá, parte de mi familia nació en Uruguay también, pero soy de acá, de Entre Ríos. Entonces vamos a reclamar la provincia de Entre Ríos, que está junto con la de Corrientes. Movería la capital acá, Concordia. Y bueno, vamos a tratar de expandirnos lo más posible en Argentina, tratando de llegar hasta Chile, de forma de expandirnos después para el lado de Chile y para el norte. Así tenemos más espacio, más población, y bueno, que nos está faltando mucho. Así que le dimos a construir 50 regimientos más de ejército profesional. La clave está en que tenemos ejército profesional. O sea, si tienen un país así muy chiquito, tienen que usar ejército profesional y hacer super saltar la economía. Nosotros hicimos saltar la economía al máximo, lo cual nos permite mantener un ejército profesional mucho más grande. Lo bueno de eso es que no afecta tanto a la economía en tiempos de guerra. Pero tampoco vamos a tener población para el ejército, así que vamos a usar un truco una vez que estén terminadas las barracas. Pero bueno, vamos a pasar un poco el tiempo. Y vamos a poner un interés diplomático en Argentina. Para eso tuvimos que hacer una flota de 10 naves, para tener suficiente poder para hacer un interés diplomático. Increíblemente, por un tema de diseño, Brasil y Uruguay están en un mismo bloque político. Por lo tanto, nosotros podemos atacar a Brasil, pero no a Argentina, menos que tengamos un interés diplomático. Las barracas se hacen muy rápido con el nivel de construcción que tenemos. Se hacen de a varias y toma muy poquitito de tiempo. Y la población está en 1.62. Va creciendo, pero no lo rápido que necesita nuestra economía. Por eso necesitamos más provincias con más espacio. 1.63. Ahí va ya a subir a 10.000. Es como que va subiendo de a 1.000 cada tic. 1.63. Pero bueno, tenemos un ejército que necesita mucha gente. Y si nos fijamos, nuestro ejército solo tiene 3.000 hombres, o sea 3 batallones. Y tenemos una capacidad de 60.000. O sea, 60.000. Pero lo que vamos a tener que hacer ahora es traer gente del resto de la economía. Para eso vamos a subir los sueldos de los militares al máximo. Entonces vamos a traer gente de otros puestos. Eso nos va a afectar un poquito la economía. Bastante. Así que vamos a ahorrar un poquito. Estamos ahorrando 23.000 libras. Vamos a ahorrar un poquito y después vamos a hacer la transformación. Y vamos a bajar un poquito los centros de construcción. De forma de que haya más gente para el ejército. Bueno, tenemos 60 barracas, pero no tenemos gente en las barracas. Así que vamos a darles, aumentarles el sueldo al máximo. Y vamos a ver cómo cambian los números. Fíjense. Actualmente tienen 3.000 soldados. Sacamos esto. 3.000, 5.000, 6.000. Están reclutando 7.000. Y vamos a tener que dejar pasar un tiempo hasta que lleguemos a un número importante. Por suerte no está afectando tanto la economía. Pese a que estaría sacando empleados. Estamos en 82.8. 82.5. 81. Y algunos empleados están yendo a 80 de nuestras fábricas para llegar al ejército. 79. Y a medida que se vaya llenando el ejército se van a ir vaciando nuestras fábricas. Pero bueno, es un pequeño precio o alto precio que vamos a tener que pagar. 77.76. Miren cómo cae. Pero bueno, ya tenemos 25.000 soldados. Y la inmigración está en 1.71. Necesitamos que suba un poco más. Y ahí clavada. Lo que pasa es que no se ven los... Hay 72. Cada número que sube acá son 10.000. Que equivalen a 10 batallones. Pero bueno, no es suficientemente rápido. Porque ya está como saturada casi la capacidad de población de Uruguay. Para la época. Muy bien, y como yo soy de Concordia. Que está acá, en Entre Ríos. Está justo en Santa Fe. Vamos a incorporar todas las provincias argentinas que podamos. Vamos a ver si vamos a poder mover la capital o no. Conquer State. Acá está en el mapa. Yo nací por acá, en la provincia de Entre Ríos. Creo que está acá. Y enfrente tiene a Salto, que es de Uruguay. Tenía familiares en Salto. Y vamos a reclamar todo lo que pudimos de Argentina. Menos algunas regiones que están colonizando. Muy bien, tenemos total separación de iglesia y Estado. Y entonces ahora podemos ir por la escuela pública. Le pusimos a los dos comandantes en el frente para tener una superioridad durante el inicio. Somos 60 contra 10 por ahora. Pero van a llegar después los refuerzos de Perú-Bolivia. Y se inician las hostilidades. Ya llegaron bastantes refuerzos. 47-49 contra 60. Están las 60 divisiones en el frente. Y ya hay una fuerte penetración. El terreno es bastante liso, por lo que el avance es rápido. Y una vez que se ocupa territorio, puntos de objetivos. La balanza se inclina rápido. Más 45. Hay superioridad de armamento. Tenemos infantería de nivel 3. Y pasó la ley de educación pública. Bueno, la guerra va muy bien. Y vamos por la ley de colonización. Así nos expandimos para todos lados. Estamos gastando dinero, pero tenemos amplias reservas que ahorramos. Así que vamos a poder estar largo tiempo. Y están en menos 87. Así que vamos a poder reclamar todas las provincias. Y bueno, finalmente nos unificamos con Argentina. Así que ahora vamos a explotar hacia arriba. Vamos a dar ciudadanía, incorporar a todos los territorios. Y ya que estamos movilizados, vamos a seguir por Chile. Y reclamamos todos los territorios que tenemos a mano, como 5. Y Chile cedió Santiago, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Empezamos a reclamar las provincias de Paraguay. Paraguay parece que no cede, así que vamos a movilizar. Y vamos a transferir el último equipamiento. Total es Inglaterra la que sufre las modernizaciones y desmodernizaciones. Porque nosotros no tenemos fábricas de armamentos. Y Paraguay cedió, así que le queda una provincia y nos entregó una. Vamos a tener que aflojar un poco, porque ya no podemos atacar más a nadie. Hasta que pasen las treguas. Inmediatamente después de la guerra, nuestro ingreso quedó en 5.2. Vamos a ver cómo quedaría con los impuestos como estaban antes. 45. En realidad antes de la guerra estaban en el nivel 4. Así que más 32. Quedamos un poquitito golpeados. Vamos a estabilizarlo. Inclusive tal vez bajarlo un poquito. Porque hay muchas provincias con inconvenientes. Y vamos a estabilizar la economía. Estamos con un más 5. Pero bueno, estamos en un proceso de incorporación de como 6, 7 provincias. 8. Así que vamos a esperar un rato. Y vamos a ver qué pide el mercado inglés. Bueno, barcos, porque nosotros usamos barcos viejos. Tenemos electricidad. El problema es que esto se subvenciona. Opio. No tenemos suministros de opio. Armas. No nos interesa tanto. Y carbón. Carbón. Podríamos llegar a hacer algo. Y alimentos procesados. Vamos a trabajar en eso. Y vamos a ver si tenemos alguna provincia que no esté con suficiente transporte. Low market access. Tenemos que mejorar estas provincias que no tienen buen acceso al mercado. Antes que nada. La capacidad de producción la habíamos bajado a la mitad. Estamos en 55. Podríamos desmovilizar parte del ejército. Y fíjense, con tantas nuevas provincias llegaron pobladores a Uruguay. Tenemos 8.000, poquito. Pero antes estábamos con déficit. No logramos ni cubrir las fábricas. Así que bueno, al tener más provincias, conseguimos más gente. Vamos a poner centros de construcción en Santiago y Buenos Aires. Y vamos a sacar a los intelectuales del gobierno por un rato para darle más legitimidad al ejército, que es el grupo que apoya la colonización. Y la economía ya se va acomodando solo. Más 15, estábamos en más 0. Y estamos en más 70, más 72. Vamos a tratar de llegar a 100, que era lo que estábamos antes. Y a medida que se van incorporando a las provincias, van trayendo la generación de impuestos. También vamos a suministrarles transporte apropiado. Eso va a mejorar la recaudación. Y ahora sí, vamos a poner 20 minas de carbón. O una mina de carbón de nivel 20 en Mendoza. Y están migrando afroamericanos a Buenos Aires. Fíjense, 5.12, 5.13, 5.14. Están entrando de a 10.000. 5.15. Cuando estábamos con solo Uruguay, subíamos de a 1.000 por TIC. Ahora subimos de a 10.000 inmigrantes por TIC. 5.19, 5.20, 21. Va bárbaro. Estamos ahora sí, como antes, con una producción de 108. Inclusive creo que 8 puntos más alto. Y eso nos genera un déficit de menos 11, que ya lo vamos a ir acomodando. Bueno, ya estamos equilibrados con las minas de carbón. Estamos en más 12. Y están viniendo Polinesios. O sea, con el multiculturalismo. Cada gente de todos lados. Nuestro nivel de vía que estaba en 22, 21, con toda la incorporación de los nuevos estados no tan ricos, cayó a 16. Así que vamos a tener que levantarla con pleno empleo. Pero estamos en unos respetables 6 millones.36 y subiendo 37 de a 10.000. Y vamos a hacer más centros administrativos para llevar el nivel de salud al tope. Y la educación también. Y están viniendo Cossacos o Cázax a Córdoba. De todos lados vienen. Finalmente tenemos la ley de colonización. Vamos a ver qué podemos hacer. Y nos dan la cantidad de idea de culturas que están viniendo al país de todos lados. Y el vídeo, nuestro superproducto, vuelve a estar caro. Así que vamos a darle con todo ahí de vuelta. Llegaron un cuarto millón de inmigrantes a Uruguay. Impresionante. Así que tenemos 218.000. Podemos hacer unas 20 fábricas más. Y como incrementamos la estructura de beneficiarnos por escala. Porque estamos investigando el relojito este. Que son turnos rotativos. Hace que antes el límite era 21 o un poco más. Bueno, ahora podemos incrementar más la cantidad de fábricas que podemos tener en un lugar. Y que nos va a incrementar más el rendimiento. Bueno, ya la economía la tenemos estabilizada. Antes de la guerra estábamos en 100 de construcción. Ahora estamos un 20% arriba. Estamos cobrando menos impuestos. Y estamos con superávit de 22, 32 y subiendo. Así que estamos bastante mejor. Y vamos a estar mucho mejor. Más 37. Ya he acumulado 1.3 millones en el fondo de inversión. Ahora lo estamos usando. Y tenemos apoyo y los grupos correctos para ir a salud pública total. Así que vamos por eso. Y ya estamos a punto de rebalsar en oro. Así que estamos ordenando más centros de construcción. Ahí va. Y pasamos la ley de salud pública. Y declaramos tres intereses en el sur de África. A ver si podemos colonizar algo ahí. Y vamos por la explotación de tinturas en el Bajo Paraguay. Que el mercado, el precio del mercado está alto en tinturas. Acá está. Son estas que están acá. Vamos a dar un poco más de empleo en la región. Y podemos establecer dos colonias al sur de África. Así que vamos a ir por ellas. Y vamos a seguir nuestro proceso de expansión por la Patagonia. Y así que estamos reclamando las provincias que quedan. Tucumán y las cuatro provincias. Pedacitos de provincias que quedaban de Argentina. Y no vamos a movilizar el ejército porque no queremos asustar. Queremos las cuatro provincias. Bueno, ahí estalló la guerra. Vamos a ir por las cuatro provincias. No hay aliados. Son poquitas unidades. Así que vamos a movilizar todo el ejército. Y que sea una guerra rápida. Son tres frentes. Así que reclutamos un general más. Muy rápido. Y terminó la guerra. Expandimos el territorio. Cinco provincias más. Y vamos a reclamar los ríos en Chile. Que es una provincia muy rica. Bueno, y ahí atacamos a Chile. Vamos por las tres provincias. Hicimos lo mismo que con Argentina. No movilizamos hasta último momento para no asustarlos. Y Chile avanza en la Patagonia. Pero nosotros avanzamos en Chile. Así que va a terminar rápido la guerra. Va bajando como de a 15 puntos. Está en menos 15. Menos 28. Y ya tenemos el cono sur. Ahora vamos a ir para arriba. Y queda un solo frente con Perú-Bolivia. Que estamos avanzando. Bien. Buenísimo. Bien. Felicitaciones. Bien. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora en estos meses? Bueno, estamos con una producción de 246. Una población de 10 millones. Casi un millón de radicales. Y 1.4 de leales. Y estamos a un nivel de vida de 16.9. Alfabetismo del 55%. Y vamos a ver el ranking de riqueza. Y en Producto Bruto Interno ya superamos a Estados Unidos. Superamos a Italia. Y estamos todavía abajo de Rusia, de Austria, de la Compañía de las Indias, de Gran Bretaña, de China y de Francia. Y encontramos tres lugares más en la región de Oceanía para meter colonias. Bueno, y como les había prometido, la población de Montevideo, que empezó con 24.000 habitantes, está en 4.59 millones. Y a medida que vayamos incorporando todos los territorios, la población del país en general, 12 millones, va a seguir creciendo. Tenemos algunas colonias y cuando termine la tregua vamos a seguir los avances. Y esta vez sí vamos a avanzar un poquito también en África y en Oceanía, si podemos. Espero que les haya gustado. Si les gustó un like, subscribe, es súper bienvenido y nos vemos. Chau, chau.